Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están viendo este video Bueno, soy Antonio, soy agente de viajes y he tenido varios clientes, amigos, contactos que me dicen, oye Antonio, y esa promo para ir a Miami 5 días en Miami, en Orlando, crucero, auto por 500 dólares, me río simplemente eso es una estafa como esta que está aquí, miren Orlando, Miami, te ayudan con la visa te dan 5 días en Orlando, 3 días en Miami 7 días de auto, una semana de alquiler de auto 3 días de crucero, incluye tickets a los parques no detalla que parques, pero la fotito te hace creer que es a Disney si uno pide más información, le abre un formulario donde tú dejas tus datos y te llaman para darte la información mejor dicho, te llaman para pedirte la tarjeta de crédito ok, te van a insistir en que le des el número de la tarjeta de crédito para que accedas a la promoción tú das tu tarjeta de crédito y perdiste te hacen el cargo de lo que dice aquí 499 dólares por todo esto que es imposible un día de parque en Disney está en promedio 120 dólares por persona para Universal está en promedio lo mismo 120 a 130 dólares por día, por persona una semana de auto en Orlando alquilando una 4x4 lo coticé hace unos días en 400 dólares cuatro noches en Orlando en el hotel más más económico en Orlando sin desayunos me salía un promedio de 180 dólares o sea, vayan sumando esto es una manera de captar clientes para simplemente cobrarles la oferta y decirte que cuando tengas tu fecha los vuelvas a llamar y ahí es donde está el negocio porque tú le dices señorita, quiero viajar en tal fecha no no hay disponibilidad está lleno o si te dicen que sí hay y te dicen ok, pero con impuestos cambio de cambio de categoría en la habitación porque la habitación económica está derrotada te sale 1500 2000 dólares más y vas a estar así llamando y llamando y te van a decir siempre lo mismo no hagan caso a esto que es una manera de captar clientes para cobrarte la promoción y cuando vuelvas a llamar te van a decir lo que ya les comenté que no hay disponibilidad que busquen otra fecha y si hubiera disponibilidad te van a cobrar el triple o el cuádruple de tu oferta así que les doy este tip o consejo para los que estén pensando en viajar a Miami o Orlando que tengan cuidado con estas páginas así como esta de aquí hay otras hay otras hay muchas vayan a una agencia de viajes autorizada o a su agente de viajes autorizado o usen las páginas que hay en internet conocidas coticen ahí y si no confían en la página llamen a su agente de viajes me pueden contactar y los voy a ayudar gentilmente en cotizarle un paquete a Orlando que en promedio por persona con boleto aéreo traslados cuatro días de parques en Disney un parque por día le puede costar un promedio de mil trescientos a mil cuatrocientos dólares por persona aparte tienen que tener obviamente la visa para poder entrar a Estados Unidos porque hay gente que me llama aunque no lo crean que me cotizan paquetes a Disney y no tienen visa y ni sabían que tenían que tener visa para viajar a Estados Unidos tienen que tener visa de Estados Unidos el costo para sacar la visa es de quinientos cincuenta soles tengo un video un tutorial en YouTube donde explico paso a paso cómo llenar el formulario y otras personas me han contactado a través de ese video y les he ayudado de manera física presencial y les han dado su visa a otros no les han dado su visa porque simplemente no ordenen todos los requisitos para regresar a su país que es lo que más le interesa al consul norteamericano el arraigo que tengas en tu país así que muchachos personas amigos clientes visitantes de YouTube tengan cuidado con este tipo de publicaciones que abunda en Facebook esto es una total estafa o mentira o publicidad engañosa y uno no puede hacer nada contra estas páginas porque no existen en Perú todas estas están con base en Miami muchas gracias por el video dale un me gusta suscríbete a la página comparte el video para que tus conocidos amigos se enteren de este tipo de engaños que hay en Facebook o en Internet y no caigan y no pierdan su dinero gracias y hasta la próxima y hasta la próxima